Casi todos eligen el cofinanciamiento y toman la opción del crédito con Banco Estado porque es el crédito más conveniente en realidad. Oye, ojalá todos los mortales pudieran obtener acceso a eso, ¿no? Mira aquí nos dice, Felipe Marchand nos dice Bueno Eduardo, cuando yo vivía en Alameda, no podía abrir la ventana ni de día ni en verano porque no podía escuchar la tele con la ventana abierta así que ojalá lleguen pronto los autos eléctricos, dice Felipe Marchand. Por otro lado, Osman Bravo dice Hola Eduardo, ayer cuando entrevistaste a Pepe Butrón quedé marcando ocupado con lo del castillo Butrón, me dice Estamos en otra bola, estamos hablando de lo paranormal Se destinaron recursos de todos los chilenos para su reparación nosotros no hemos votado el castillo, ¿y dónde fueron? Pero es que vamos a hablar de eso el próximo jueves, Osman Y por otro lado tenemos un WhatsApp aquí, don Ricardo Escuchémoslo, a ver qué nos dice Buenas tardes, escuchándolo dentro de mi ignorancia Ahí ustedes están hablando que le pasan como 18 a 19 millones de pesos Esos 19 millones de pesos, él no paga nada, ¿no es cierto? Es un subsidio Escuché, yo quiero tener mi casa y me pasan 19 millones de pesos nomás y es que un calillado en 20 años Chuta, qué grande diferencia, si es que es así Ernesto Ávila Bueno, Ernesto, sí, pero son cosas distintas La casa y el auto son cosas distintas aparte que en este caso es una herramienta de transporte es parte del transporte público, digamos, ¿no? Lo que evidentemente el Estado debe fomentar el mejor transporte público No solamente la conectividad, sino que también buen transporte público Y tiene que ver, yo creo que tiene que ver también con las decisiones que toma el Estado para poder hacernos mejor la vida a todos Claro